Inundaciones, sequías, temperatura extrema, plagas, cosechas arruinadas... ...son algunos de los efectos devastadores del cambio climático. Un auténtico problema para la sociedad, el medio ambiente y la economía. Y muy especialmente para la actividad agraria, una de las causantes y a la vez la más perjudicada. Por ello, el Foro Agrícola del Instituto de Estudios Cajasol... ...ha organizado unas jornadas sobre la agricultura y el cambio climático. Valorar y ver cuáles son los efectos que la agricultura está produciendo en el medio ambiente... ...y luego también el efecto contrario, como el medio ambiente está provocando también efectos en la agricultura. Y promover, promover una conciencia también entre el propio productor, entre el propio agricultor... ...que tome todas aquellas medidas que van a ser buenas, sin duda, para ellos a medio y a largo plazo. Por tanto, se trata de unas jornadas de reflexión primero, de concienciación y por otra parte... ...también algo que es muy importante. Después del diagnóstico, del análisis, qué podemos hacer para que esto no tengamos consecuencias... ...más a medio o largo plazo. Lleno absoluto en un foro de debate que ha reunido a instituciones, expertos, científicos... ...y organizaciones agrarias. AgroBank, la línea especializada en el sector agrícola de Caixabank, ha patrocinado el evento... ...una muestra de su compromiso frente al cambio climático. La utilización de la digitalización para evitar el papel, lo que es toda la energía que utilizamos... ...como entidad, pues energía renovable, la compensación carbón, carbón natural... ...un plan que nos permite compensar todo el uso que hacemos de ese... ...y que el año pasado ya compensamos 20.000 toneladas, ¿no? Aparte tenemos una oferta, una oferta para como productos verdes, ¿no? Como productos verdes, como los ecopréstamos, los micro, la cuenta verde de microban... La preocupación ante el cambio climático es unánime. La agricultura es responsable de alimentar a una población creciente... ...afrontando la escasez de recursos y la incertidumbre del clima... ...que en los tres últimos años registra las temperaturas más altas desde 1880. Un problema global que Europa intenta mitigar con una futura PAC... ...que apueste por la sostenibilidad y liderando el Acuerdo de París... ...de medidas contra el cambio climático. La Unión Europea está a la cabeza primero de nivel de ambición. O sea, la Unión Europea tiene un nivel de ambición de reducir el 40%... ...de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual son 40% en el año 2030... ...lo cual es una cifra muchísimo más superior que la de cualquier otro país del mundo. Y bueno, por eso precisamente la Unión Europea ha ejercido este liderazgo... ...en la lucha contra el cambio climático. Ya ocurrió en París y continuamos ahora. Incluso ahora que Estados Unidos ha decidido irse del Acuerdo de París... ...tenemos una iniciativa con Canadá y con China para seguir manteniendo... ...este momento de ambición y la importancia de la política de cambio climático. Desde el Gobierno de España se apunta que la agricultura emite gases de efecto invernadero... ...pero también absorbe CO2. No obstante, debe mejorar sus emisiones contaminantes de amoníaco... ...que actualmente superan el 35% del límite establecido. Una de las prácticas que hemos puesto ya en la legislación española... ...es prohibir lo que es la expansión de purines en abanico... ...sino que obligar a que los agricultores cuando ponen en marcha... ...la aplicación de purines en su superficie, la pongan directamente en el suelo... ...incluso la inyecten de tal manera que podemos reducir hasta un 30% las emisiones. La agricultura en Andalucía constituye el segundo sector productivo tras el turismo. Víctima del cambio climático, la actividad agraria se ve seriamente comprometida. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente está elaborando una ley de cambio climático... ...de la mano de la Consejería de Agricultura. Hay la mejor voluntad por parte del sector y en la competencia que tiene la Consejería de Medio Ambiente... ...y Ordenación del Territorio, pues estamos haciendo hincapié en esta materia... ...porque entendemos que toda la sociedad tiene que colaborar... ...y en este caso la agricultura teniendo el porcentaje de responsabilidad... ...como todos tenemos que tiene, pues es un campo en el que hay que hacer especial hincapié. La Consejería de Agricultura reivindica la lucha conjunta de Europa con los agricultores andaluces... ...involucrados en las medidas de mitigación. Incide en la importancia de los casi 3 millones de hectáreas de olivar y dehesa... ...que constituyen una importante barrera contra la desertización. Nuestros agricultores están concienciados, por parte de las administraciones públicas... ...estamos haciendo ya cosas muy importantes. El 55% de nuestro PDR tiene medidas directas o indirectas... ...destinadas al cambio climático y creo que es un reto muy importante... ...pero también creo que es un reto que estamos preparados para afrontar. Las mesas redondas profundizaron en las medidas genéricas que se pueden adoptar... ...tales como el ahorro de agua y energía, la repoblación de bosques... ...o la agricultura sostenible. Cooperativas Agroalimentarias reivindicó la involucración de todos los agentes del sector. COAG insistió en coordinar las líneas de investigación para que reviertan en la actividad agraria. ASAJA expuso el reto del sector, producir más y mejor con menos recursos. Y UPA planteó la necesidad de mejorar el regadío. Valeriano Ruiz, del Consejo Nacional del Clima, apuntó al actual sistema energético... ...que emite el 70% de los gases de efecto invernadero como principal responsable del cambio climático. La conclusión del experto fue compartida. La actividad agraria, que solo emite el 10% de gases nocivos, puede y debe mejorar. Pero la agricultura no es el problema, sino la solución.